y poder implementar el sistema de raíz cuando se está construyendo, meter el cableado o las bases, las líneas para hacerlo y sea más sencillo o las suelen inalámbricas también son las suelen inalámbricas pero por el tiempo cuando la casa ya está hecha y no se quiere lastimarla haciéndole agujeros, metiéndole gustos y todo así y después del tiempo también se habla mucho que no los quieras tú que los quieras acá ¿qué hicieron ahí? no sé bueno, en este sistema ah, es domótica es domótica una red de sensor creo que es para, para para controlarlo, a ver si de aquí hay sensor las criaturas, lo van a variar y hay algo allá, acá hay un ventilador hay de prender cómo funciona qué tal cómo todo la maestra vamos 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 si ah vamos a ver el eh el trabajo con el proyecto este que te dije eh 10 10 10 10 10 3 11 12 12 13 13 14 15 15 cuenta que cualquiera puede entrar a ese lugar, ¿no? ya que esta es la clave la clave es la clave correcta la clave es la clave cerraron evitando cuando le gustan las llaves cerraron las llaves ya la pueden entrar a la clave cerraron el reloj no encuentran que tiene una clave la cual es solamente el y la posibilidad de cambiarse y así pues solucionar un problema y 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